Música Bienvenidos queridos hermanos y hermanas en este cuarto día de cuaresma. El Señor nos llama a estar en su presencia ya que Él es camino que nos conduce a la verdad. Seguir al Señor debe ser nuestra forma de vivir para dar frutos en abundancia. Las intenciones en esta celebración eucarística por nuestros hermanos difuntos Francisco de Jesús, Marían, Manuel Juan Amaro, Padre Luis Rosario, Beatriz Mejía, Juan Arturo Bertrés, Paul Araugo. Para presidir nuestra celebración recibimos a nuestro sacerdote Valero Valenzuela de Nuestra Señora del Rosario de Calero Villa Duarte y su compañante Rafael Martínez de la Ascensión de Nuestra Señora Lucerna. Nos ponemos de pie y recibimos nuestro celebrante y su acompañante. Este es el día del Señor Este es el tiempo de la misericordia Este es el día del Señor Este es el tiempo de la misericordia Delante de tus ojos Ya no enrojeceremos A causa del antiguo pecado Pecado de tu pueblo Arrancarás el cuajo El corazón soberbio Y harás un pueblo humilde De corazón sincero Este es el día del Señor Este es el día del Señor Este es el tiempo de la misericordia Este es el día del Señor Este es el tiempo de la misericordia En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que viene a salvarnos Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Celebramos la Santa Eucaristía En este sábado Después de Ceniza Continuamos este camino Cuaresmal Este camino de conversión Presentándonos delante del Señor Con un corazón sincero Con un corazón humilde Y contrito Dispuestos a dejarnos transformar Por su gracia Y por su misericordia Iniciemos pues nuestra Eucaristía Hermanos y hermanas Pidiendo perdón al Señor Por todas nuestras faltas Digamos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabras Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Que Dios Todoamoroso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Dios Todoamoroso Y eterno Mira compasivo Nuestra debilidad Y para protegernos Extiende Sobre nosotros Tu mano Poderosa Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura Del profeta Isaías Así dice El Señor Dios Cuando Destierre De ti La opresión El gesto Amenazador Y la Maledicencia Cuando Partas Tu pan Con el Hambriento Y sacies El estómago Del indigente Brillará Tu luz En las Tinieblas Tu Oscuridad Se volverá Mediodía El Señor Te dará Reposo Permanente En el Desierto Saciará Tu hambre Hará fuertes Tus huesos Serás Un huerto Bien regado Un manantial De aguas Cuya vena Nunca engaña Reconstruirás Viejas Ruinas Levantarás Sobre cimientos De antaño Te llamarán Reparador De brechas Restaurador De casas En ruinas Si detienes Tus pies El sábado Y no traficas En mi día Santo Si llamas Al sábado Tu delicia Y lo consagras A la gloria Del Señor Si lo honras Absteniéndote De viajes De buscar Tus intereses De tratar Tus asuntos Entonces El Señor Será tu delicia Te asentaré Sobre mis montañas Te alimentaré Con la herencia De tu padre Jacob Hablado La boca Del Señor Palabra De Dios Te alabamos Señor Enseñame Señor Tu camino Para que siga Tu verdad Enseñame Señor Tu camino Para que siga Tu verdad Inclina Tu oído Señor Escúchame Que soy Que soy Un pobre Desamparado Protege Mi vida Que soy Un fiel Tuyo Salva A tu siervo Que confía En ti Enseñame Señor Tu camino Para que siga Tu verdad Tu verdad Que a ti Te estoy Llamando Todo el día Alegre el alma De tu siervo Pues Levanto Mi alma Hacia ti Enseñame Señor Tu camino Para que siga Tu verdad Porque tu Señor Eres bueno Y clemente Rico en misericordia Con los que te invocan Señor Escucha mi oración Atiende A la voz De mi súplica Enseñame Señor Tu camino Para que siga Tu verdad Habla Señor Habla Señor Que tu siervo Escucha Habla Señor Habla Señor Que tu siervo Escucha El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús vio A un publicano Llamado Leví Sentado al mostrador De los impuestos Y le dijo Sígueme Él dejándolo todo Se levantó Y lo siguió Leví Ofreció En su honor Un gran banquete En su casa Y estaban A la mesa Con ellos Un gran número De publicanos Y otros Los fariseos Y los escribas Dijeron A sus discípulos Criticándolo ¿Cómo es Que come Y bebe Con publicanos Y pecadores? Jesús Les replicó No necesitan Médicos los sanos Sino los enfermos No he venido A llamar A los justos Sino A los pecadores A que se conviertan Palabra Del Señor En los primeros días Del recorrido De este camino Cuaresmal En el que nos encontramos La palabra de Dios Nos sigue llamando Junto a Jesús Nos sigue llamando A seguir las huellas De este Que ha dado su vida Por nosotros De este Que ha venido Para traernos vida Y vida En abundancia Pero para poder Participar De esta vida Que el Señor Nos ofrece Es necesario Que nosotros Nos convirtamos Que nos arrepintamos De corazón De todas nuestras faltas Y que tengamos Nuestra decisión Plena En dejarlo En dejarlo todo Por seguir A Jesucristo Y esa es la gran Invitación Que vivimos En este tiempo De cuaresma Hacer como un gran Examen de conciencia De ver Cómo se encuentra Nuestra vida En estos instantes Cómo nos encontramos En nuestra relación Con nuestro Dios En nuestra relación Con nosotros mismos Y en nuestra relación Con nuestro prójimo Con nuestros hermanos Y hoy El Evangelio Nos ha hablado De cómo Así como Jesús Llamó A Levi Y lo hizo Su discípulo Le dio el nombre De Mateo Así también Él nos llama A todos Y cada uno De nosotros Y nos llama Por nuestro nombre Y pasa Por el lugar Donde nos encontramos En el camino De nuestra vida Y nos invita A seguir Su camino Él mismo Es el camino Es la verdad Y la vida Y qué hermoso Darnos cuenta Que así como Jesús llama A Levi Que era un publicano Un conocido Cobrador de impuestos Un reconocido Pecador Que solamente Pensaba En sí mismo Que actuaba Egoístamente Sin darse cuenta Que al actuar Al cobrar impuestos Injustamente Dañaba a su prójimo Dañaba a su pueblo Dañaba a sus hermanos Asimismo Jesús nos llama A nosotros Desde nuestra condición De pecadores El tiempo de cuaresma Es un tiempo Propicio Para volver A reconocer Que somos pecadores Que estamos Necesitados De Dios Que nosotros No podemos Valernos Por nosotros mismos Que nuestro pecado A veces Nos domina Y se convierte En ley Para nuestra vida Sin embargo El amor Misericordioso De nuestro Dios Es tan grande Que en su hijo Jesucristo Hoy nos recuerda Que él No ha venido Por los justos Sino por los pecadores Que él Ha venido No por los sanos Sino por nosotros Que estamos enfermos Que estamos manchados Del pecado Que él No nos juzga Ni nos condena Jamás Sino que él Ha venido Para que nosotros Reconociendo Nuestras faltas Y arrepentidos De nuestros pecados Podamos regresar Al camino Podamos regresar Al sendero Que nos lleva Hacia la felicidad Podamos regresar Al sendero Que nos lleva Hacia la vida En plenitud Que todos queremos Vivir Y es que El pecado A todos nosotros Nos aparta Del camino De Dios Cada vez Que nosotros Pecamos Es como si Vamos levantando Un muro Vamos levantando Una pared Que nos va Separando De ese amor Misericordioso Que Dios Nos tiene Ese amor Que él Nos ofrece Gratuitamente Pero que cuando Nosotros optamos Voluntariamente Por pecar Nosotros Nos apartamos De ese amor Y Jesús Precisamente Ha venido Entre nosotros Y sigue Viniendo Día con día Para derribar Esa barrera Del pecado Para hacer Que Hacernos un llamado A cada uno A cada una Para darnos cuenta De la riqueza De este amor Que se nos ofrece Gratuitamente Y del cual Nosotros Nos estamos Negando Vivir Y hoy Jesús Nos recuerda Que él Está aquí Se encarnó Se hizo Uno de nosotros Por los pecadores Porque Dios No ama El pecado Pero si ama Al pecador Que esta cuaresma Sea pues Para nosotros Hermanos Y hermanas La gran invitación Para examinar El pecado Que dirige Nuestra vida Para renunciar A ese pecado Y como le vi Ir a sentarnos En el banquete Con Jesús En este banquete Que es nuestra iglesia Que es nuestra Eucaristía Donde convivimos Un gran número De pecadores Pero un gran número De pecadores Dispuestos A renovar su vida A cambiar su vida A dejar a Jesús Ayudarle A seguir adelante Hoy Jesús Nos ofrece Una nueva mirada Hacia el camino A seguir Este camino Que apenas Iniciamos Durante estos Cuarenta días Que nos llevará Hacia la Pascua Que nos llevará Hacia la Resurrección Que nos llevará Hacia la nueva vida Que el Hijo de Dios Nos ofrece Que su palabra Durante estos días En este tiempo De conversión Siga tocando Nuestro corazón Y siga invitándonos A arrepentirnos A buscar La reconciliación En su sacramento Y a poder iniciar Esta vida nueva Que el Señor Día a día Nos ofrece En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hermanos y hermanas Ofrezcamos ahora Nuestras súplicas Al Señor Hola Iglesia Para que hagas Resonar En el corazón De los hombres De nuestro tiempo La invitación De Jesús A seguirlos Oremos al Señor Por los que nos han presidido En la fe Para que la misericordia De Dios Los purifique Y gocen De su misma felicidad Oremos al Señor Por nosotros Para que reconociendo Nuestras debilidades Y cuantos Nos esclaviza Nos presentemos A Dios Cada día Para que Él nos cure Salve Y convierta Oremos al Señor Por todas las Intenciones Que habitan En nuestro corazón Por las Intenciones De los hermanos Y hermanas Que nos sintonizan Desde sus hogares Por aquellas Intenciones Por las cuales Ofrecemos Hoy Esta Eucaristía Para que el Señor En su infinito Amor Y misericordia Siga ayudándonos A transformar Nuestra vida Siga permitiéndonos Convertirnos E iniciar Esta nueva vida Que Él nos ofrece Por eso Padre Por nuestras vidas Y las vidas De nuestros familiares Y amigos Te ofrecemos Hoy Esta Eucaristía En tu Hijo Jesucristo El que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén Pongo en tus manos Las penas Y el dolor Todo el esfuerzo El trabajo Y el temor Y pongo en tu mesa Mi pobre corazón Y vengo a decirte Lo que siento En mi interior Y con el pan Yo me ofrezco Para que en tus manos Yo me ofrezco Y con el vino Y con el vino Y con el vino fruto de tu amor Me pongo en tus manos Señor Señor Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio nuestro Sea agradable A Dios Padre Todo Amoroso El Señor Recibe Tus manos Y tu santo Sacrificio Para la Alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Recibe Señor Este sacrificio De reconciliación Y de alabanza Y haz que purificados Por su eficacia Podamos ofrecerte El afecto De nuestro corazón Como ofrenda Agradable A tus ojos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo Amoroso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Por Él Concedes a tus fieles Anhelar Año Tras año Con el gozo De habernos Purificado Para que Estos sacramentos Pascuales Dedicados Con mayor entrega A la oración Y a la caridad fraterna Por la celebración De los misterios Que nos dieron Nueva vida Lleguemos a ser Con plenitud Hijos e hijas De Dios Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo Y la tierra De su gloria Hosanna En el cielo Bendito El que viene En nombre del Señor Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Y fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y se lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor Señor Mío Y Dios Mío Creo En ti Y ahora Bendito Y alabado Sea Tu Siempre Señor Gloria Y alabanza A ti Señor Señor Amado Señor Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto Hagan esto En conmemoración Mía Señor 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 Bendito Y alabado Sea De la Sierre Señor Gloria Y alabanza A ti Bendito Este Alabado Es Señor Cristo Se entregó Por nosotros Por tu cruz Y resurrección Nos ha salvado Señor Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Arzobispo Francisco Soria Con sus Obispos Auxiliares Y todos los Pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Y hermanas Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos Aquellos Que han muerto En tu misericordia De aquellos Por los cuales Ofrecemos Esta Eucaristía Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra Con San José Su Santo Esposo Con los apóstoles Y los mártires Con San Francisco Y Santa Clara Diasis Con San Pío De Pietrelchina Y San Oscar Ranulfo Romero Y con cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Hermanos y hermanas El amor de Dios Se ha derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que Él mismo Nos ha concedido Digamos ahora Con fe Y con confianza La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu Dios De los reinos Tu Dios De poder De la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu En el amor de Cristo Compartan un signo De paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Hermanos y hermanas Este es Jesús El Cordero de Dios El que quita El pecado Del mundo Dichosos Nosotros Los invitados A participar En este banquete Señor 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 No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Que el cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida Eterna Amén Creo Creo Jesús Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Te amo sobre todas Las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubieras recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti Señor No permitas Que me aparte De ti Amén Cuando escuches La voz Del Señor Que está Hablando A tu corazón No te Resista Si quiera Seguir Como un Reverde Entra Jesús Toma Mi vida Toma Mi ser Es para Ti Y entre Tus brazos Quiero Quiero sentir Cuanto Quiero sentir Cuanto me Amas Entra Jesús Toma Mi vida Toma Mi ser Es para Ti Y entre Y entre Tus brazos Quiero sentir Quiero sentir Cuanto me Amas Amas Porque Él está La puerta Esperando Amas A que Le abres Tu corazón Para Para Entra Y Morar Junto a Ti Toda La Vida Entra Jesús Toma Mi vida Toma Toma Mi ser Es para Ti Y entre Tus brazos Quiero sentir Cuanto Cuanto Me Amas Oremos Te pedimos Te pedimos Señor Que alimentados Con el don De la vida Celestial Lo que para Nosotros Es un sacramento En la vida Presente Se convierta En auxilio De eternidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Suplicamos A nuestra Madre Santísima Que continúe Intercediendo Por todos Nosotros Y sobre todo Por la paz En el mundo entero Digamos Juntos Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Reina de la paz Ruega por nosotros Que el Señor Este con ustedes Que el Señor Les bendiga Y les guarde Les muestre su rostro Y tenga misericordia De ustedes Vuelva hacia ustedes Su mirada Y les conceda La paz Que la bendición De Dios Todo amoroso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Amén Esa eres tú